Muy contento por cómo vienen desarrollándose a la práctica, por el espíritu competitivo de todos, me refiero a todos los jugadores del equipo, por querer estar, por querer participar de esta semifinal, así que en ese sentido satisfecho. Después estamos diseñando el equipo, y en ese sentido salvo Edison Chávez, que tuvo una pequeña molestia el día martes, los demás, incluido Kiti, Martín, Fernando, los demás, están todos habilitados para salir en lista. Libares, sí, Libares, está con unas ganas enormes, así que también me parece que va a llegar con posibilidades para un lugar en los 18, después son 18, esa es la parte fea de los entrenadores, de después tener que dejar a gente que también merece estar en el equipo, pero tenemos que afrontar con una lista de 18 y con un 11 el partido del domingo, pero está todo muy encaminado, muy bien. Bueno, buen día. ¿Cómo planteas una semifinal? ¿Pensando en los primeros 90 minutos del domingo o pensando en 180 minutos? Si el partido lleva momentos en los que te anotan y necesitas buscar empate, ¿piensas todavía que hay un siguiente partido? ¿Es algo que se converse? No, es que la conciencia de que son dos partidos está, después el partido se diseña siempre para ganarlo, el partido se diseña siempre para ganarlo, también se toma en cuenta las condiciones, el momento, la necesidad, siendo condiciones me refiero de si estás en el llano, de altura, etcétera, etcétera, si necesitas sí o sí el triunfo, el empate, eso te da un poquito el margen los dos partidos, pero el diseño es básicamente intentar imponer nuestro juego y que de esa manera el trámite nos lleve a estar más cerca de ganarlo, a estar también más protegidos para luego lo que vaya a ser el desenlace en los segundos 90 minutos, pero afrontar el partido y cada uno de los partidos que jugamos con el objetivo obviamente de imponer nuestras condiciones para buscar ganar.